¿Qué tal amigos? Bienvenidos a V-Robot. Hoy les tenemos la reseña del nuevo P-73. Hace no mucho les trajimos el P-71 y a pesar de que por la nomenclatura se pudiera pensar que este es su sucesor, por su cercanía en lanzamiento y lo que veremos más adelante, es más una opción diferente en su línea P. Aunque el empaque es muy parecido, encontramos este detalle en la caja, que hace parecer una caja de dos piezas, pero es únicamente estético. Así que vamos a ver rápidamente qué es lo que encontramos en la caja, que es el respectivo manual de usuario. Por atrás vemos que cayó el cable de carga y parece que adentro se quedó esta guía rápida, que es por si no quieres leer todo el manual desde el principio y únicamente te indica cómo ponerla a cargar y el código QR para descargar la app. El cable de carga que se cayó por acá tiene una longitud que creo es adecuada. El manual viene por un lado en inglés y por el otro en español. Saquemos ahora sí el reloj y de forma general por fuera percibo un estilo clásico, pero clásico como el de un reloj digital. Su hebilla es de plástico y la correa es de silicona, que eso sí se siente de buena calidad, con esta franja con patrones por el centro. La flexibilidad de la correa también me gusta, ya que no es tan floja y se siente suave al tacto. El grueso del cuerpo se me hace normal. Me gusta que el altavoz está del lado contrario al de los botones, que por cierto solo tenemos estos dos. Como vimos su cable de carga es magnético y la fuerza con la que se pega es buena, no se despega tan fácil. Para encender el reloj primero quitamos la calcomanía y después dejamos presionado este botón por unos segundos. Y vemos que el encendido es casi instantáneo. Deslizando hacia arriba nos mostrará las notificaciones de mensajes y apps que habilitemos. Hacia abajo desplegaremos este menú de accesos rápidos a funciones de configuraciones que generalmente ocupamos y que podremos administrar dependiendo de nuestro gusto. Más adelante veremos algunas de estas funciones ya que son interesantes. Si deslizamos a la derecha encontramos el menú principal que por el momento está en inglés ya que no hemos vinculado el reloj. Y por último hacia la izquierda tenemos la función de teléfono Bluetooth. Pero antes de llegar a eso quisiera mostrarles para qué sirve el botón de abajo. Y es que si lo presionamos nos sale directamente el menú de deportes. Que cuenta con más de 100 deportes diferentes que tienen esta sencilla pero bonita animación. Otra cosa que quisiera mencionar es que al igual que para el caso del P71. Al comprar este reloj se está enviando de regalo esta correa de tela sintética. Que a primera vista parece ser de las que son super elásticas. Pero no lo es tanto ya que tiene velcro para que le ajustes bien a tu muñeca. Bueno ahora si vayamos a la app. Se trata otra vez de la app PubuWear. Que como recordarán se estrenó con el P71. Y que en general es fácil de usar ya que tiene lo que básicamente tienen las apps de este tipo. Que es la pestaña de salud donde están las mediciones de salud y actividad diaria. La pestaña de registro deportivo. La pestaña de configuración del reloj. Y la pestaña de nuestro perfil. Por lo que intuitivamente vamos a hacer la vinculación por la pestaña de configuración del reloj. Esperamos a que termine el escaneo del dispositivo si seleccionamos. Esta vinculación con la app es bastante rápida. Pero recuerden que tenemos que hacer también la vinculación por medio del sistema del teléfono. Para poder utilizar las llamadas bluetooth. Para ello activamos este botón en el reloj. Y esperamos a que aparezca en los dispositivos disponibles. Seleccionamos. Esperamos. Y aquí cada quien decide si al recibir la llamada quiere ver el nombre del contacto o no. Y listo. Para cambiar la carátula o esfera del reloj. Vamos a ir a esta opción que dice marcado telefónico. Y contamos con un amplio catálogo de diseños. Recordemos que aquí tenemos 6 carátulas que podemos guardar. Por lo que si queremos descargar alguna otra. Tendremos que primero borrar alguna de las guardadas. Y vamos a hacer las últimas configuraciones básicas. Que son las notificaciones. Primero de llamada. Y después de aplicaciones. Si no está la aplicación que buscamos. Recuerden seleccionar la última opción que dice otro software. Regresando al reloj. Les voy a hablar de su pantalla. Que es de tipo IPS de 1.9 pulgadas. De 240 x 284 pixeles. También como vemos. El marco por la parte de abajo es ligeramente más grueso que los demás. Como vemos ya se configura automáticamente en español. Así que veamos que funciones tiene. Primero tenemos la de actividad física diaria. Después están los deportes que ya vimos anteriormente. El historial de los registros deportivos que hayamos hecho. El sensor del ritmo cardíaco. Después está el teléfono que ahora ya podemos utilizar sin problemas. Y hasta ver el registro de llamadas o marcar directamente el número. Después está el control de la música. Que aquí algo que no me gustó mucho. Es que no tenemos el control del volumen a la vista. Después están las notificaciones de app. El monitoreo de sueño. Abajo está el asistente de voz que es el del teléfono. Y funciona gracias al micrófono del reloj. Tenemos la clásica linterna. La nunca confiable medición de la presión arterial. Que no entiendo por qué siguen poniendo esta función. Pero bueno. Luego está el asistente de respiración o relajación. Tenemos la alarma, el clima y justo abajo la medición del oxígeno en la sangre. También el temporizador con algunos presets más comunes. O también lo podemos personalizar aquí abajo. También tenemos cronómetro. Asistente del ciclo menstrual para las mujeres. El disparador remoto de la cámara. Y algo que va siendo cada vez más común. Es este sencillo juego de aplastar a los topos. Después tenemos el código para descargar la app. Pero bueno. Eso ya lo hicimos. Así que sigamos con la calculadora. Que siempre te puede sacar de un apuro. Y en ajuste podremos configurar algunas preferencias. Como las opciones del atajo al deslizar a la izquierda de la pantalla principal. Las notificaciones. Modo no molestar. Y el formato de la fecha y hora. En configuración. También podremos cambiar el diseño del menú principal. Pero se los mostraré más adelante de una forma más fácil. También aquí podremos cambiar la carátula entre las que tenemos guardadas. Y bueno. Otras configuraciones clásicas. Veamos la forma más fácil que les comenté para cambiar el estilo del menú. Que es desde este atajo. Y solo seleccionas aquí el estilo que quieras. Entre los cinco estilos diferentes. Solo que como siempre hay unos que necesitan que ya te sepas que hace el icono. Porque no tienen la descripción como en el preestablecido. Aunque algunas de sus transiciones se ven bastante bien. Otra característica interesante de este reloj. Es que cuenta con certificación de resistencia al agua IP68. Y tiene esta función que no es muy común. Que se supone que es para auxiliar el drenado del agua. En caso de que lo haya sumergido. Y donde también le tenemos que ayudar agitando el reloj. Para que salga todo el agua. Antes de terminar. Puedes encontrar este reloj en diferentes combinaciones. De negro y naranja. Y con estilos de camuflaje para las correas. Además de obviamente la corra que viene de regalo. Y bien concluyendo. Dentro del catálogo de Call Me. Esta viene siendo una opción. En cuanto al estilo del exterior. Que si tuviera que decir algo. Sería más deportivo. Ya que en cuanto a funciones. Es muy similar a los demás de la serie P. Aunque si tuviera que resaltar algo. Sería la duración de la batería. Que si es un poquito más duradera. Pero tampoco mucho. Y bien a ti que te parece este nuevo reloj de Call Me. O dime cuál es tu favorito hasta ahora. Es todo por este video. Nos vemos en la próxima. Adiós.